Yo quiero que el silencio y la noche nos envuelva, yo quiero que un rayito y la luna nos cobique y quiero que levante ya por fin la niebla y comprendas por favor lo que te dije y una vez comprendidos los dos alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan fruto Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen Y quiero que se adoren más de lo que sufren y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio y la noche No se envuelva Muchas gracias compadre Alegría Alegría Alegría